El Señor Jesús les bendiga, es una gran bendición que continuemos en las charlas de bautismo y en esta ocasión nos corresponde la charla número 8. Así que el tema que vamos a tratar en esta charla de bautismo es el arrepentimiento verdadero. Hemos venido en una secuencia donde hemos hablado de doctrina, hemos hablado de la doctrina sobre Dios, quién es Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, cuáles son sus perfecciones o atributos y a su vez que es uno, que la unicidad de Dios está representada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la fe monoteísta que tiene la nación de Israel y ahora vamos a ocuparnos ya sobre qué es el arrepentimiento y eso es lo que vamos a observar en esta charla, les vamos a pedir a todos que oremos a Dios y que le pedamos al Señor que Él sea el que nos enseñe su palabra, soberano y eterno Dios Todopoderoso. Te damos gracias Señor Jesús por la vida de cada persona que es parte de esta charla, de esta enseñanza de bautismo, que usted bendiga sus vidas, que usted abra nuestro entendimiento y que el poder de su Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, ejerza, aleluya, una influencia muy poderosa en la mente, en el corazón, en la vida de cada aspirante al bautismo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, acompáñenos, abra su Biblia por favor, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, el versículo 46 y 47, dice la Biblia de la siguiente manera. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que vamos a ocuparnos del término arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento y cómo es que este acto tan grande y tan hermoso puede hacer que el ser humano se acerque a Dios de todo corazón? Bien, ¿qué es el arrepentimiento? El concepto dice de la siguiente manera. Mira, expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Esto es asumir la plena responsabilidad de nuestras malas acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado, abandonar intencionadamente el pecado y volvernos a Dios. El resultado de un verdadero arrepentimiento es la conversión, tema que vamos a mirar si Dios lo permite así la semana que viene. Entonces, queremos pedirle a todos los aspirantes al autismo que tomen sus Biblias y lean la parábola del hijo pródigo que está registrada en la Biblia en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15. Entonces, allí encontrarán tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Van a detenerse en la parábola del hijo pródigo y vamos a descubrir allí algunos aspectos que nos dice la Biblia respecto al arrepentimiento. Hemos nosotros subrayado tres de estos aspectos y queremos que usted, como aspirante al autismo, los tome en cuenta. Primero, arrepentirse implica la condición de ser pecador. Tengo yo que tener esa convicción que soy un pecador. Debo saberlo así. Porque no somos ángeles y no somos seres espirituales sin pecado. Todos los seres humanos hemos pecado, hemos ofendido a Dios con nuestra aptitud. El pecado es hereditario, es cierto. Es una herencia que hemos recibido de nuestros padres Adán y Eva, pero también el pecado se ha hecho práctico. Todos los seres humanos hemos practicado el pecado y esa vida de pecado nos ha alejado de Dios. Por lo tanto, tenemos que reconocer que somos pecadores. Por eso, arrepentirse en primera instancia es reconocer mi condición de pecador. Y usted lo va a encontrar allí en la parábola del hijo pródigo porque dice la escritura en Lucas 15, 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba y volviendo en sí dijo. Ahí está, está reconociendo. ¿Qué dijo este joven? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Entonces, usted puede darse cuenta allí que hay una persona, un joven que se fue de la casa y que está reconociendo, volvió en sí. Está diciendo, yo estoy aquí equivocado, yo estoy aquí mal. Mira cuánta gente está bien en la casa de mi padre recibiendo lo que yo merezco. Pero entonces, este es el primer aspecto, reconocer el siguiente aspecto que se considera en esta hermosa parábola que está registrada en Lucas 15, es arrepentirse, es dejar de practicar el pecado. Arrepentirse no es solamente reconocer mi condición, porque hay gente que puede quedarse en ese paso. Y puede decir, no, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que no estoy haciendo las cosas bien, yo reconozco. Pero no es solo quedarse en ese paso. El arrepentimiento lleva a una acción, dejar de hacer lo que he estado haciendo. Entonces, el encuentro que tenemos con Dios nos lleva a tener un arrepentimiento que lleva algunos pasos. Como ya ha dicho el primero, es reconocer mi condición de pecador. Pero el segundo es dejar de practicar aquello. Primero, el encuentro con Dios nos da la fortaleza, las fuerzas, nos pone en un estado de libertad para que podamos decidir y decir, ya no voy a hacer estas cosas que están afectando mi vida, mi relación con Dios y mi estabilidad emocional y familiar. Entonces, el segundo aspecto implica en dejar de practicar el pecado. Es decir, no voy a hacer esto, no me conviene, no me edifica, está afectando mi familia, está afectando mi vida. Y es lo que hace este joven cuando toma una decisión. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, no me voy a quedar aquí cuidando cerdos toda la vida, no voy a quedarme aquí, voy a levantarme y voy a irme donde mi padre. Es decir, toma una decisión que nos está diciendo a nosotros, no voy a hacer lo mismo que he estado haciendo durante años. Y lo último, el último aspecto que hemos nosotros considerado es que arrepentirse es volverse a Dios. Es decir, dar la espalda al mundo y volver mi rostro a mi Creador. Porque este joven dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente, se refiere que ha pecado contra Dios, que lo ha ofendido, que se encuentra en un estado en el que él piensa y siente que Dios está lejos de él. Y es cierto, porque la Biblia dice en Isaías 59, el versículo 2 dice, Porque no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y han ocultado el rostro de Dios para no oír. Entonces, el pecado aleja al hombre de Dios, pero la actitud de arrepentimiento hace que el ser humano decida acercarse a Dios. Y por ende, también que Dios se acerque al hombre. Pasado esto, les motivamos que lean, por favor, una y otra vez la parábola del hijo pródigo que la registra, la Biblia, en Lucas, el capítulo 15. Pero además de esto, queremos decirle que el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, los versículos 12 y 13, nos dicen lo siguiente. Los seres humanos debemos reconocer nuestra condición de pecadores, pero no podemos decir, Ah, no, Jesús vino por los pecadores y sigamos en lo mismo. No, vino para que el pecador se arrepienta, para que cambiemos de vida y la vida nuestra cambia. Cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús y Jesús empieza a hacer una transformación en nosotros. Que significa, aquí vamos a entrar a un paso más dentro del arrepentimiento, que son los frutos dignos de arrepentimiento. Porque no puede decir usted, no, yo ya me arrepentí de mis pecados y de pronto el testimonio que está dando no es bueno, no es favorable, no es bien visto por la comunidad, por la familia primero. Obviamente por Dios, que es el que ve todas las cosas. Después nuestro entorno familiar y finalmente la sociedad en general. Entonces hay que tener una vida que esté diciéndole, no solo a Dios, sino a los demás, que estamos viviendo en una vida de arrepentimiento. Entonces eso se da mediante el testimonio, por lo cual usted podrá encontrar en Mateo, el capítulo 3, el versículo 8, dice así. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que predicó Juan el Bautista, cuando toda la gente venía a él y de pronto algunos venían a cumplir el bautismo como que si fuera un rito, como que si fuera algo que se debería cumplir a la fuerza, así no me guste. No, Juan el Bautista dice, un momento, para que ustedes se bauticen no solamente tienen que venir aquí al río y hacer el apto de bautizarse, sino que le dice, ustedes tienen que tener frutos que digan que ustedes se han arrepentido. Entonces le dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir en vuestro corazón, en vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Es tener una conducta que nos identifique con Jesús, que tengamos una conducta, una accionar en la vida que nos identifique y que dé testimonio delante de Dios, delante de la familia y delante de la comunidad de que llevamos una vida de arrepentimiento. Porque iba a decirle si usted es un aspirante al bautismo que tenga enemigos, un aspirante al bautismo que siempre esté peleando con la esposa, que siempre esté peleando con el esposo, o un aspirante al bautismo que esté de pronto en rebeldía, en desobediencia con sus padres, que dentro de sus teléfonos celulares tenga imágenes obscenas, desagradables, música degenerativa. Entonces, no está teniendo frutos dignos de arrepentimiento. El que se arrepiente debe continuar con este proceso y llevar en la vida un testimonio que diga que me he arrepentido, que lo diga delante de Dios, delante del entorno familiar y delante de la sociedad. Bueno, queremos, además de lo que hemos mencionado, también que el aspirante al bautismo se centre en que el que se arrepiente debe tener un cambio. No es solo un acto de llorar un momento y decir me arrepiento, porque eso hace toda la gente. El hombre que se fuma o se bebe su quincena de trabajo llora también ante su esposa, ante sus hijos, y dice no lo volveré a hacer. Pero eso es un acto, pero el arrepentimiento no es un acto, es un estilo de vida. Entonces, Juan el Bautista, en su predicación, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, los versículos del 10 en adelante, dice que mientras él predicaba sobre el arrepentimiento, entonces se acercaron algunos y les dijeron, ¿qué haremos? Y dice así la Biblia, que cuando la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Juan dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Habla de compartir, de dar, ahora que hay mucha crisis, pues no podemos estar nosotros indiferentes a la crisis, debemos ayudar, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y Juan les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces les está diciendo, actúe en justicia, sea justo. Y yo quiero puentear esta explicación hacia la convivencia diaria. Usted que tiene una tienda, venda lo que es justo. Usted que trabaja, trabaje el horario que es justo. Usted que es un hijo que no trabaja, que está en casa, pero actúe en justicia. No es justo que los papás trabajen y tú no puedas limpiar tu habitación, limpiar tu cuarto, ayudar en alguna cosa de la casa. Entonces, debemos actuar en justicia. Eso dijo Juan el Bautista a estos publicanos que vinieron a ser bautizados. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Es decir, no sobornen, no quiten, no extorsionen dinero a nadie. No calumnen, es decir, no mientan y contentense con lo que se les paga. Conténtense con lo que se les paga. Entonces, estos son unos aspectos que usted debe considerar que tenemos que evidenciar en la vida cristiana como frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesús dijo, por sus frutos les conoceréis. Es decir, que un árbol se conoce por sus frutos, porque no puede dar frutos buenos el árbol malo, ni puede dar frutos malos el árbol bueno. Entonces, estimados aspirantes al bautismo, hoy hemos hablado del arrepentimiento, que empieza con el encuentro con Dios. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, Dios nos redargulle el corazón y nos arrepentimos. Pero hay que continuar con un estilo de vida que evidencie delante de Dios, delante de mi familia y delante de la sociedad, que me he arrepentido, que llevo una vida distinta. Ya a sus grupos de WhatsApp les llegará la hoja de trabajo. Y entonces que puedan ustedes llenarla y que Dios nos bendiga a todos. Ha estado con ustedes el Pastor Edison Zambrano de la IEAN Jesús Ecuador.